¿Cómo se ha transformado la relación entre los pacientes y los doctores, los consumidores? ¿Cómo se ha transformado la relación entre los pacientes y los doctores, los consumidores, los consumidores? ¿Cómo se indica además como sujeto o en el caso de los planes de seguro como miembro o como afiliado? Entonces todas estas son como conceptos muy pasivos. Hoy por hoy estamos hablando de consumidores. Y si nos vamos un poquito a la teoría tradicional de la economía, pues bueno, consumidor es aquella persona que desea, que tiene la oportunidad y que tiene los recursos pues para ir a adquirir un producto o un servicio. Y es el usuario final de dicho servicio. Y en general la economía se mueve por los deseos y las necesidades del consumidor. Tristemente podríamos decir que a lo mejor en el sector salud desafortunadamente eso no ocurre. A veces la innovación no está tan ligada. Y este documento de lo que queremos nosotros compartir en Deloitte al público y pues a lo que son al sistema de salud en general, es decirle, ojo, viene mayor compromiso de nuestros consumidores. Se están transformando absolutamente. Son ahora tomadores de decisiones activos y que poseen mucha mayor información para tomar justamente decisiones en torno a la mejora de su salud. Claro, ya es muy común. Podríamos decir que al paciente se le acabó la paciencia y se transformó en un consumidor. Y esta paciencia de decir lo que, o hacer más bien lo que el doctor te recetaba ciegamente. Y hoy prácticamente, pues con los teléfonos inteligentes, si el doctor te receta alguna medicina, la buscas, ves los efectos secundarios y entonces puedes cuestionarlo. Y eso debe ser algo que tienen en la mente tanto las empresas, por la información que está allá afuera y se habla de sus productos como, por supuesto, el sistema médico y el sistema de salud en términos de entender esta nueva dinámica que se empieza a desarrollar. Justamente, como tú lo mencionas, hoy los consumidores y pacientes, porque son también pacientes, ya no tan pacientes como bien lo indicas, están a un clic de distancia de la información. Y tenemos que empezar a pensar justamente en cómo cambiar nuestro modelo para proporcionar los servicios de salud a dichos consumidores. Como bien lo indicas, hoy es muy diferente. Antes el paciente, pues justamente lo que el médico prescribía era lo que el paciente iba, adquiría y eso es lo que se suministraba. Hoy por hoy, el consumidor desde luego toma la recomendación del médico, pero está a un clic de distancia de corroborar otras alternativas. En cuanto a métodos, a diferentes opciones, tratamientos, lugares donde te pueden brindar los servicios, los servicios, igualmente. Antes, como que el paciente se conformaba con lo que el médico le decía o con la recomendación que el médico le hacía. Hoy, el consumidor tiene la alternativa de corroborar que hay otras opciones de tratamiento, que hay otras alternativas de sitios donde le pueden brindar esos mismos servicios. Antes, la confianza del paciente se depositaba exclusivamente en su experiencia personalizada con el médico y también nos pasaba mucho, sí o no, la recomendación de boca a boca. Claro. Y hoy, el consumidor ya va y busca la información, ya compara, no solamente de su propia experiencia de compra, sino hace ya comparativo de varias experiencias de compra. Ya es el consumidor que va y pide diversas opiniones hasta que se siente satisfecho y tranquilo. Ya entiende cuál es su situación de salud, cuáles son los riesgos que está corriendo y también hasta dónde puede y quiere llegar financieramente. Entonces, como verás, hay muchísimas diferencias. Y además, más que observarlo como una amenaza, se puede convertir en una gran oportunidad porque se va globalizando algo que no ha ocurrido necesariamente, digamos, de manera profunda. Se va globalizando el consumo médico y es que el turismo médico, por ejemplo, puede ser un ejemplo en términos de que un estadounidense busca y encuentra que en México hay una gran calidad en los servicios médicos, en algunos grandes especialistas y le cuesta un tercio, digamos, en un sistema de salud como el estadounidense, que es bastante caro. Y ahí, digamos, surgen también oportunidades importantes para todo el ecosistema que se dedica a proveer servicios de salud. Sin duda alguna, Rodrigo, como bien lo citas, digo, pues en términos de turismo de salud, efectivamente se pueden ahorrar entre un 39% hasta un 86% del costo de un tratamiento. Así como tú lo citas, efectivamente, en nuestro país tenemos la enorme suerte de contar con especialistas extraordinarios en temas cardiológicos, en temas ortopédicos, cirugía plástica, tenemos también grandes odontólogos. La verdad es que tenemos una cantidad de procedimientos extraordinarios y, como bien dices, es momento de que todas nuestras instituciones, que nuestros especialistas pongan esa información a la disposición de los consumidores que la requieren, así como también muchas de las certificaciones y muchas de las cuestiones con las que ya contamos, porque tenemos extraordinarios servicios de una extraordinaria calidad de servicios de salud en nuestro país. La verdad que bueno que lo citas. Tenemos ya a varias instituciones, el último dato que yo vi, alrededor de 10 instituciones que están certificadas con la Joint Commission, pero no solo eso. La Secretaría de Salud, asimismo, también ya sacó procedimientos homologados con los de Joint Commission y tenemos alrededor de 122 instituciones que están certificadas a través de la Secretaría de Salud. Entonces tenemos que efectivamente saber comunicarnos mejor con nuestros consumidores y te diría también en pensar en nuevos modelos de entrega de los servicios. Claro. O sea, ya tenemos también dispositivos médicos que permiten que el consumidor monitoree también cómo está su salud, que vaya tomándose la presión, el azúcar, etcétera, y que con ciertos indicadores que tú le estipules como su médico, efectivamente estés en comunicación y le des los parámetros de alerta en los que tiene que ponerse en contacto contigo. Con eso ahorras distancia, recorrido, pago de consultas, papeleo redundante. O sea, tienes que cambiar el modelo de cómo vas a entregar el servicio a esos consumidores que ahora se vuelven más responsables. Esto, como bien lo dices, puede verse un poco como amenaza, sí, para aquellas personas que hoy proveen servicios de salud, probablemente hasta para los médicos, que tendrán que estar preparados para responder a muchas más preguntas, para dar mucha mayor información en cuanto a las alternativas de tratamiento. Pero al mismo tiempo trae el enorme beneficio del compromiso que desarrolla el consumidor hacia el cuidado de su propia salud. Y esto, sin duda alguna, debe de poder redundar en una enorme reducción de los costos y de todo lo que invertimos de recursos económicos para el cuidado de la salud. Pues bueno, en primera instancia, en nuestro país, ¿no? Claro. Y es que justo en un país como el nuestro, tiene mucho más sentido y puede ser un gran diferenciador a la hora de proveer servicios en zonas que antes, pues no necesariamente hay tantos doctores por habitante y que justamente la medicina remota, es decir, ciertas consultas que no requieren de tanta sofisticación, se pueden hacer con el uso de estas nuevas plataformas, de esta nueva forma de comunicarse, pero para ello necesitamos el elemento humano que esté preparado para dar este tipo de servicios. Efectivamente, necesitas el elemento humano, como es el proveedor del servicio de salud en atención primaria, ¿no? Como tú hablas de primer nivel. Cuando estamos hablando de zonas remotas, rurales, imagínate qué maravilla contar ya con dispositivos que a control remoto te permitan dar esa primera atención y realizar diagnósticos de manera remota y que tengas al médico especialista a lo mejor basado, pues en una de las grandes localidades en donde existan estos centros de especialidad y que esa persona, una vez hecho un diagnóstico adecuado, probablemente ante un padecimiento sencillo, se le pueda dar atención inmediata de primer nivel. De ser necesario que ya sea remitido a las instancias posteriores para poder brindarle el servicio necesario. Sin duda alguna, esto traería enormes soluciones a un país tan enorme como el nuestro en donde todavía nos falta mucho por desarrollar para brindar esa accesibilidad que esperamos que se tenga para los servicios de salud a toda la población. Claro, porque hemos visto, por ejemplo, casos muy escandalosos en Oaxaca, alguno de ellos, en donde están tan ahogados, no necesariamente es negligencia, sino ahogados en burocracia prácticamente y les cuesta mucho trabajo organizar los procesos para dar la atención que se requiere y luego ahí vienen los grandes errores. A veces podría ser negligente, pero sin duda el componente tecnológico de expedientes mucho mejor integrados, móviles, disponibles de otra manera, más allá de que se perdió el típico carpeta color beige, ya sucia y horrible, porque simplemente se le cayó una hoja y ya el médico tomó una decisión que no tendría que ser. Sí, imagínate, ya cuando lleguemos a la hora, primero Dios, muy pronto del expediente electrónico, será una maravilla. Y aún antes del expediente electrónico, el poder tener esta interacción y esta comunicación, como decíamos, a través de los dispositivos médicos o a través inclusive de las herramientas que hoy tenemos, de las redes sociales, la información que tú bien decías que se debe de publicar, pues en las redes que son accesibles a la mayoría de la gente, y ese compromiso que debe de tener el consumidor, en este caso el paciente, del cuidado de su salud, el que vaya más también hacia el ámbito preventivo, que no solamente seamos reactivos, como hoy se visualiza al paciente, como que hoy tenemos una medicina, digamos, curativa o correctiva. Esto nos lleva a costos inmensos dentro del modelo de salud que nosotros tenemos hoy en día. En cambio, cuando ya el consumidor está al tanto de la sintomatología de los cuidados, que debe de tener inclusive de aspectos de nutrición, de bienestar, de ejercicio, y empieza a tomar en sus manos las riendas del cuidado de su salud, trae beneficios enormes para todos. Si lo pensamos desde la perspectiva ya sea de proporcionar salud a nivel público o privado, nos trae beneficios a todos. Simplemente si pensamos como empleadores, que otorgamos seguros de gastos médicos, que pagamos primas inmensas, en la medida en que nuestros propios empleados empiezan a tener el cuidado y toman el cuidado de su salud en sus manos, empiezan a elegir entre alternativas de tratamiento, empiezan a hacerlo de manera más oportuna, se hacen check-ups, se ponen las vacunas, decíamos ya hay vacunas de influenza, etc. La gente ya está tomando en sus manos ese cuidado y está mejorando su salud. Evidentemente los procedimientos a los que tienes que acceder cuando vas a una clínica o un hospital se vuelven mucho menos costosos. Claro. Porque realmente es preventivo. Y lo que señalas me parece que es muy relevante en las crónico-degenerativas que son costosísimas y que muchas de ellas tienen que ver con algo relativamente simple como es la nutrición. El saber que el sodio conlleva una serie de padecimientos cardíacos, que una ingesta calórica desmedida, como suele ocurrir en este país desafortunadamente, nos lleva a temas de diabetes que son carísimos los tratamientos para el conjunto de la sociedad y específicamente para las empresas. Entonces también es momento de que las empresas tomen esta rienda y empiecen a proveer de información a los empleados con la finalidad de tener justamente un capital humano mucho más sano y al final eso se representa en mayor productividad. Eso se te retribuye inmensamente y bien lo indicas. No es solamente labor de la gente directamente involucrada en los sistemas de salud, sino también de las organizaciones. De todos en general, el tomar las riendas y el cuidado de nuestra salud y empezar a prevenir. Sin duda alguna vamos a reducir los costos enormemente y la búsqueda es vernos como consumidores. Y que así como, digo yo, pongo la analogía, pues así como le ponemos profunda emoción a los señores a ir a adquirir un auto nuevo o qué tal las señoras cuando estamos viendo casa nueva, bueno, pues nos emocionamos y le metemos mucha cabeza y analizamos y vemos las alternativas y qué plan quiero tener y qué sí quiero hacer. Bueno, ¿por qué no pensar de esa misma manera en esta nuestra casa, que es nuestro cuerpo, que nos tiene que durar para toditita nuestra vida y tenerla en el mejor estado posible? Entonces, hacer las mejores inversiones de nuestra vida. ¿Cómo? Informándonos, teniendo las alternativas, comparándolas, eligiendo cuáles son aquellos, desde planes de seguro, tratamientos que queremos tener, programas de bienestar, que ayuden al cuidado de nuestra salud. Gema, muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos muy pronto para seguir hablando de estos temas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.